Acá son todos burcas. Sabés dónde se lamenta la inexperiencia yo, ¿no? Son muy expresivos yo cuando hablo. Un atentado verbal, un dardo psicológico. ¡Llá! Al toque. Ya me enfermás. Loco, nos vemos. ¿Cómo te llamás? Ricardo. Gabriel, un gusto, papá. Igualmente. Un día comemos algo y comemos algo. Dale, yo estoy acá, casi siempre. Dale, te invito yo. Dale, gracias. Te agradecemos. Te agradecemos. Te agradecemos. Te agradecemos. Gracias por ver el video.